¡Chicos! ¿Cómo están? Yo soy el Especial Bueno y están bienvenidos a una nueva Hora del Café y una muy especial, una muy curiosa, así que ponte cómodo, pero sobre todo, tráete tus audífonos. ¡Oh, santo Dios! En esta Hora del Café es muy necesario realmente que traigas tus audífonos porque es una Hora del Café diferente. Vamos a reaccionar a el nuevo soundtrack de Little Nightmares, así como lo escuchas. Yo también me quedé en shock cuando me enteré hace unos días y es que recuerda que van a sacar unos viniles de los cuales va a haber unboxing en el canal en septiembre. Por favor, activa esa notificación, activala ya. ¿Cuándo te vas a tardar? ¡Apriétale! Pero bueno, el punto es que Tobias Lilja, el compositor de Little Nightmares, sacó nuevas canciones para esos viniles, los cuales son bonus tracks de Little Nightmares 2 y el soundtrack súper completoso del DLC de Secrets of the Mawwe. Por fin tenemos esa canción que nos corrompe el corazón y el alma en super acá, güey, 4K para escuchar. Pero bueno, así que ya pónganse cómodos, pónganse esos audífonos, por favor. Si es necesario, mejor conéctenlo al estéreo mejor. Cabe resaltar, cabe resaltar ya para iniciar, pero no se desesperen, que va a haber algunas 2-3 animaciones breves al final, como una buena hora del café, van a ser de Little Nightmares. Y también cabe destacar que obviamente voy a estar hablando en medio del soundtrack, vamos a escuchar tantito y voy a hablar a ratos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y no digan, ¡ah, este güey no se calla! Lo mejor sería que compartan conmigo el sentimiento y después se vayan a escucharlo solitos. Está disponible en Spotify y también en el link que está en la descripción, así que después lo escuchan con cámara, acompáñenme ya, perdón por tanto, bla, 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 chicos. Es que, ¡ah, estoy muy hypeado! Cuando sale algo nuevo de Little Nightmares yo me pongo loquísimo. Les voy a ir diciendo los nombres. El primero se llama Main Theme, o sea, el tema principal, pero del trailer de cuando se anunció. Announcement Trailer, o sea, cuando se anunció el juego. Así que, güey, ya, le voy a trepar, pero al máximo. Yo le voy a trepar al máximo, me vale chucha. Tres, dos, uno, dale. Güey, siempre quise esa rola cuando se estrenó el trailer. Vamos a escuchar. Ok, ¿todavía no empieza? Ok, ¿todavía no empieza? Ahí viene. Ahí viene. Ah, güey. Carajo. Bueno. Ojo, espera. Siento que el cazador se aproxima, güey. Vamos a la siguiente. Se llama A Place to Call Home. Un lugar para llamar a casa. Tres, dos, uno. Dale. Ojo. Vamos. De todas maneras, cuando se haga el unboxing del... del pinir, vamos a escucharlas también, maldita sea. Aunque me tome una hora, no me importa, güey. Es la parte de cuando te encuentras la choza por primera vez del cazador. Ok. Bueno. Voy a tratar de irme a las siguientes, porque si no este video va a durar mucho. Nos vamos a... Ojo. The Man in the Hat. Pero gameplay, trailer, versión. Coño, quiero escuchar eso. Tres, dos, uno. Por favor. Ojo, esa vibra. Trépele, trépele. Coño. Trépele, trépele. Solo quiero decir que ya sé cuál es. Es el del trailer gameplay, donde... Se mostró por primera vez a Thin Man, güey. Donde nos persigue. Wey, el horror, coño. ¿Te imaginas eso en el juego? ¿Te imaginas? ¡Te imaginas eso en el juego! Ah, ese cabrón es un genio, güey. ¿Qué carajo? Es hermoso. Rains of Asad Apartment. Ruinas de un apartamento triste en 321. Dale. Ok. ¿Me suena? A la parte donde se cae justo como un departamento y Six queda toda aplastada y perdemos la lámpara. ¿Me suena mucho a ese? Vamos al siguiente, que es Captive Audience, pero Launch Trailer Versión. Quiero escuchar esto ya, güey. 321, dale. Güey, Launch Trailer Versión, coño, güey. ¿Ojo? Uf, uf, güey. A ver. Se escucha muy bueno eso. ¿Por qué no usaron esa? 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 Suena hermosa, güey. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es bellísimo, güey! Chicos. Este, este va, es que... Admiro a este vato, güey. Es, güey, Tobias Lil, ya te amo, bro. Güey, suena preciosa esa... ¡Ah! Vámonos con Tiny Flickers. Déjenme ver qué significa Flickers. Ok, son como parpadeos. Como pequeños parpadeos en 3, 2, 1. Dale. ¡Ojo! Hace como reloj, güey. ¡Ah, güey! ¡Oh! ¡Oh, coño! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ah! Recuerden que siempre la ponía para iniciar mis teorías esa canción. Era una versión remasterizada de Studio 14, que por cierto estaba muy chula. Pero esta es la original, güey. Del trailer, güey. ¡Ay, güey! Esta rola, cabrón. Se viene. Se viene. Se viene. Ojo. Soy feliz, güey. Soy muy feliz, coño. Soy muy feliz, coño. Ojo, 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 pum, pum ¿Se escucha como el tema principal? ¡Oh, güey! ¡No mames, no mames! ¡Me voy a... ¡Güey! Chicos, yo con la música me pongo bien locote, güey Y esta música es hermosa, güey Es como... Esa versión pro cajita musical, güey Voy a llorar, güey Voy a llorar, se escucha hermoso Y me pone a pensar en todo lo que hemos jugado Tiny Flickers Mi Fab, güey Mi Fab forever ¡Oh! No mames, no mames, no mames, cabrón, no mames ¡A la verga! Nos vamos directamente a Thith and Leaps Que era del bosque, pero aquí dice Skull Out versión Vamos a darle Ok Justo cuando escapamos de la maestra Este tema suena Muy... Lo puedo percibir fácilmente Así que pasemos directamente a Rest Easy ¿Será algo como descanso fácil? No lo sé Vamos, 3, 2, 1 Dale A ver... A ver... Güey, chicos Disculpen que me ponga orate Que me vea acá Todo Es que cabrón ¡Ah! Güey ¡Ah! ¿Se imaginan cuando ponga la aguja del vinil? ¡Ah! Esa estética sonando ¡Ah! ¡Ay, puta madre, güey! Soy muy hypeado, güey Soy muy hypeado Pero muy cabrón Esa no la reconozco, ¿eh? Esa no la reconozco El hospital El hospital Debe ser el inicio del... No Cuando vas a encontrar al doctor, creo Por primera vez Me suena eso Vámonos directo a... A Walls Before Saints Por la palabra Walls Que me recuerda a... A esa canción del primer juego Que se llamaba... ¡Ah! Dead Walls Que es como el vals de la muerte ¡Ah! Pues esta me emociona mucho por el nombre, güey 3, 2, 1 Dale ¡Ah! ¡Ah! Otro trailer ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Oh! Jamás pensé que tendría estas rolas, cabrón ¡Ah! Es que los niños, güey Sientes el dolor Sientes el piano Sientes todo, güey ¡Échala! ¡Échala! ¡Oh, güey! ¡Huevo! Anden conmigo Ojo, ojo, ojo Que se viene, güey ¡Oh, güey! ¡Echala! ¡Ah! ¡Echala! ¡Ah! ¡Ah! Música Está poderosa, poderosa Música 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 Güey Güey Ahorita les voy a contar, güey Les voy a contar Oh, güey Oh, no mames Güey, esa madre está Chicos Chicos Les voy a contar la pequeña anécdota De por qué me vieron con esa cara de Sufriendo Bueno, no sufriendo, sino Como si hubiera tenido una visión Entonces, no sé, para saberlo Pero seguramente se hacían una idea Antes de que se estrenara Little Nightmares Yo estaba obsesivo, güey Neta O sea, obsesivo Mal plan, güey Veía los trailers diario Neta, güey Yo sé que se van a sacar de pedo Pero, güey Los veía diario, güey Yo estaba así como de No mames, no mames, no mames Y me ponía a ver de diferentes plataformas Y cuando vi uno de Switch Me llamó la atención que cuando Mostraron lo de próximamente La chucha Sonaba diferente la música No era como los de Play, Xbox y etcétera Cuando escuché Se escuchaba justo desde el Eso Y dije Uy, cuando salga Cuando salga Necesito escuchar esa tonada No sé qué rola sea Pero la quiero escuchar Nunca salió Nunca La escuché Y está aquí, güey Está aquí Por eso me puse así, güey Neta Soy un loco, obsesivo Lo siento, chicos Pero gracias a ustedes Que están aquí en este video Estreno de la hora del café Acompañándome Con este Maldito hype, güey Vámonos con la última Que dice Something on the air Vamos 3, 2, 1 Ojo Este sonido La versión HD De la música De las televisiones, chicos Bellísimo Me hubiera gustado Quedarme a escucharlas Todas, chicos Ya saben que mi fab Es Ya saben cuál La va a poner en el outro No se bachean Porque aparte De las mini animaciones Que vamos a reaccionar Quiero dar mi mini review Eh, bueno Yo sí Soy músico Pero no me puedo Eh, catalogar Como que Ah, un experto Dará una review Del soundtrack De Tobias Lilla No me siento a la altura Ese vato es espectacular Pero Claro que puedo darles Es mi review Como aficionado Este vato Güey Es Cabroncísimo Güey Puede transportarte A un mundo Así Güey Su soundtrack Es bellísimo Cada De esas canciones Güey Siento que como si contara Una historia Una parte del juego Que no fue vista ¿Sabes? Cómo Dame a entender O sea Siento que esas Esas canciones extras Te cuentan algo Que no hayamos visto O más del mundo O más de ciudad pálida O sea Güey Yo soy todo ahí Poético Pero güey Es que neta Esos cientos Tiene una esencia Hermosa Güey Evidentemente Obviamente No se hagan ilusiones Un tercer juego No tendrá este soundtrack Este soundtrack Se quedará como Bonus Pero qué mejor Bonus De la vida Güey Es hermoso Creo que Güey Tiny Flickers Y la de A Wilds Before Saints No sé si Rebasen A mi gusto Por el tema principal Pero es que son Bellísimas Todo este bonus Soundtrack Me atrevo a decir Que incluso me gusta Más que el soundtrack Original Y bueno Es que el soundtrack Original Que hemos escuchado Bueno ya lo escuché Muchas veces Y está presente En el juego Pero es que Este es bellísimo Tobias Lilla Chicos Usa Instrumentos Así Güey Físicos El sonido del cazador Lo hizo con una guitarra Y La pieza Para tocar un violín Güey Es creativo El vato Güey Neta Los minuchingos Y este soundtrack Y este soundtrack Neta Chicos Es Brutal Güey Para mi Es brutal Güey Está muy cabrón Dejen Dejen en los comentarios Cuál es Su favorito Y neta Ay wey No mames Está muy intenso Está muy bueno Sirvió muy bueno Como publicidad Neta Estas melodías En trailers Quedan Anillo al dedo Pero Me hubiera encantado Me hubiera encantado Escucharlo Obviamente En algún momento En el juego Es que está muy perro Pero es que también Bueno Me pongo a pensar Recuerden que el juego Es mudo Y ahí quedan más Melodías Así Suaves Que vayan entrando Poco a poco Estas son muy directas Por ejemplo Para trailers Como ya mencioné Estas son muy de Pam 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 Sabes O sea Ya lo que van Pero bueno Ya chicos Este es mi mini review Yo le doy un Un 10 de 10 Está muy cabrón Ya sé que lo repetí Mil veces Pero chicos Imagínate Alguien que disfruta La música Y aparte es fan Obsesivo De Leonheimers O sea Hace show Cómo se va a poner Así se va a poner Ya chicos Va a estar Ojo Comentario rápido No reaccioné Obviamente Por obvias razones De que ya está siendo Muy largo el video A el soundtrack De The Secrets of the Maw Que ya quiero reaccionarlo Deja tu poderoso like Si rebasamos los 500 likes La próxima hora del café Reaccionamos Juntos A el soundtrack De The Secrets of the Maw Vale Deja tu like Más de 500 likes Nos echamos The Secrets of the Maw Vale Vámonos rápido Con las animaciones Son muy breves Me las encontré hoy No sé De que vayan Pero se ve que son como En 3D Como si fueran renders Vale 3, 2, 1 Dale Ojo Puta madre Vale Vale No Estuvo bueno chicos Estuvo bueno Pero no estuvo bueno Que me asustara Se ve que todas son así De breves Así que Hay que seguirle A ver que tal están 3, 2, 1 Dale Ah cabrón Suena bien fuerte Ojo Los niños de los cómics Atascada Culera Ya se acabó Ah huevos Se la está rifando Este mail Me está cayendo bien 3, 2, 1 Dale Ah huevos Como se pone el estar Se la quito Dije No vamos Lo va a matar Tiene un buen concepto Este vato Ya saben que los originales En la descripción 3, 2, 1 Dale Se ven returbios Los niños de los cómics Así en render Ok chicos Gracias por estar aquí chicos Un lunes más Espero que hayan Disfrutado este soundtrack Como yo Escucharlo Y no olvides dejar Ese poderoso like Para reaccionar A The Secrets of the Maw Yo soy Alex Y nos vemos La próxima Buenas noches Y no olviden de ver el video